Muy bien señores, iniciamos el día de hoy con un invitado de lujo, tenemos a Titito, Titito Valencia, ¿cómo le va? Excelente, excelente, usted dijo que no cantaba mucho, es mentira, sí canta, sí canta, usted canta, ni la ducha, ya me enteré El año nuevo acariciando tu piel, lo único que quieres convencer, que tú y yo somos pasados Bueno mi querido Titito, primero vamos a empezar, te recuperaste de lesión, gracias a Dios Ahora estás al 100% ya, por ahí me faltaría coger ritmo, que creo que igual eso Titito, ¿te has dado cuenta el cariño que tiene la gente por ti? Es increíble Y es algo que es muy lindo para mi, porque el primer partido que jugué aquí en el Mundial No sé si lo acuerdan Sí, 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 claro, sí, sí El no de la gente, el no, yo era ver el cariño de la gente, bueno, todos creo que es la entrega Que siempre estábamos dentro de la noche Sigo que vas a extrañar Dicen que eres mi otra mitad Muy bien Tito, muy bien, un aplauso Usted no aplauda Pero me están haciendo bule ¿Por qué? En el túnel no me van a ver Cuando llegaste a Barcelona ¿Te imaginaste lo que era Barcelona realmente? Sí, todos los comentarios antes de venir acá llamaban mucha gente Pedían opinión a periodistas a jugadores a entrenadores y todo era dividido Si, no Decían que es muy complicado jugar en Barcelona pero si es fútbol igual Si es fútbol igual, por ahí quizás la hinchada la periodista y todo eso Me he dado cuenta más en los delanteros cuando llegan quieren hacer gol y quieren hacer gol y se desesperan y esa misma desesperación le llevan a errar porque tú ves ahí que parece tan galante tan atento y arrogante lo conozco cuando a mí es un gran necio un estúpido increíble un beso 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 ¿Tú las críticas cómo las manejas? ¿Te afectan? ¿Tratas de no escucharlas? Sí, trato de no escuchar y igual si ya escuché me toca asimilarlas y trabajar ¿Y seguir? porque lo bonito de esto es que la crítica que me hagan este fin de semana yo sé que el próximo fin de semana les puedo callar la boca o no sé que digan otro comentario que sea positivo Dicen que soy la maldición de tu vida obsesión que te domina Dicen que soy lo peor que te ha pasado que yo te tengo brujado que soy fruto en venerado ¡Uy, lindo gallo! ¡Uy, eso que es! ¡Lindo gallo! Dicen que soy una cobra disfrazada y dicen que soy y ahora que estoy yo Trata de explicarme por qué pasa eso de que yo no sé, no entiendo, ¿no? porque entrenas bien en la semana sabes cuáles son tus cualidades y llega un partido y pésimo ¿Qué les pasa por la KB? ¿Qué pasa? La verdad no encuentro explicaciones Un maldía Hablando del debut conmigo me preparé muchísimo estaba tranquilo y comencé bien los primeros minutos y después y de un rato fue la cabeza se te mueve y yo estaba y me sentía así tranquilo me siento bien la pedí y todo pero igual la perdía me la daba y la perdía pero está andando bien ¿Será la ansiedad de querer hacer las cosas? Sí Pasa por eso puede pasar por eso ¿Como tú? Sí pero tú la vas a cantar porque yo no me la sé ¡No! yo le hago atrás ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será ese desgraciado? ¿Y cuál es el técnico que más te marcó? Sin duda alguna para mí fue Mora porque fue el que me dio prácticamente la continuidad en el momento justo para darme a conocer No, aquí es un DJ vamos esta canción es canción Sasa ¿Usted se la sabe estar aquí? Vamos a ver Vamos intentando Vamos por abajo No cura el dolor mi otra mitad es una adicción y yo quiero más Sigo en la luna por ti duendo sin nada por ti es un reflejo es que me quite esa nota que estoy sintiendo por ti confíen en este grupo que siempre da su mayor esfuerzo este año tiene que pintarse de amarillo 100% 100% ¿Ha sido un año que ha empezado difícil para ustedes? Sí, me juego las cosas difíciles son las que más se saborean Lo difícil cuando se logra se disfruta mucho más sin ninguna duda así que gracias titito para cuando quiera me guste pero por favor diga es así es así es así es así es así yo así por favor ¿qué? ah tú sé que quería que edite los gallos vos los mientes anda aquí sale tal cual es con segundos salimos con gallitos excelente 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 como te explico cuando te amo yo y a donde vayas siempre hay esto